¡Mongolia es una novela con un personaje complicado de nombre Belinda, que es Tuzán como yo y comete un par de atrocidades. En realidad todo esto es un pretexto, esta historia, para vincular mundos muy difíciles de conectar normalmente y donde yo he hecho el intento supremo de juntar vivencias, de tratar de crear puentes entre estos mundos culturales tan complicados. Específicamente, Mongolia en este caso es un país, un universo, un enigma muy especial para mí, pero en general las novelas que escribo, las cosas que escribo, toman mucho tiempo en construirse. No suelo ser muy espontánea en la escritura, al contrario, tengo todo un procedimiento de investigación, de trabajo, de dejar que el corpus tome tiempo y distancia para poder crear un universo escrito. No precisamente, eso es un peligro creer que en los personajes de mis libros estoy yo solamente, ¿no? Hay un proceso autoficcional, creo que en gran parte de los escritores de nuestro siglo, pero definitivamente Belinda es un personaje creado que puede tener elementos míos, semi biográficos, pero que en general ha querido ser ella misma, ¿no? Ha querido ser Belinda. Porque estoy fascinada por los personajes de incapacidad mental. En mi familia ha habido seres con una sensibilidad mayor, un tío mío que murió de 70 años y una sobrina que murió lamentablemente de 7, que eran personas espectaculares. Por otro lado, he trabajado un año y medio cuando vivía en Alemania en un hogar para niños que se consideraban con discapacidad mental y también he tenido tantas sorpresas positivas, afectivas, que lo único que me he podido cuestionar es si lo que normalmente se denomina perfecto o capaz o diestro o dentro de los cánones de la efectividad es así o si todo ha sido también una construcción cultural. Y lo que más me impresionó fue cuando de niña leí To Kill a Monkey Bird que se llama ¿Cómo matar un rizo de ñor? Una novela de Harper Lee que se hizo película con Gregory Peck y me ha parecido lo más revolucionario que he visto en mi vida. Incluir un personaje con ciertas discapacidades de forma horizontal dentro de un universo encima legalista como fue To Kill a Monkey Bird. Yo vengo de un padre extranjero, de un padre chino. He vivido la mitad de mi vida fuera de Perú. Tengo una hija que no ha nacido acá y tampoco tiene mucha sangre peruana. Entonces estas ideas tradicionales de patria, terruño y sangre a mí realmente no caben como caben en un aguerrido defensor del territorio porque creo que es más eficaz para nuestros tiempos pensar en imaginarios distintos con otra valorización de lo que se construye como colectividad. Es prometedor, por supuesto, estoy mucho más contenta de lo que hubiera estado hace 10 años. Hay una producción increíble de estéticas distintas y sobre todo que yo siento que ahora la escritura es un estar en el mundo en Perú y antes era una cosa dictada por y para las élites que no tenía nada que ver con una herramienta para sobrevivir, para vivir, para disfrutar, para soñar, para comer. Ahora es mucho más horizontal y por otro lado hay una proliferación de editoriales, de espacios, de plataformas para leer, para escuchar, para compartir que antes ni en sueños hubiéramos tenido. Bueno, esta novela ha sido bien pesada porque durante casi los dos últimos años me he levantado de 2 a 6 de la mañana, solo en la madrugada a escribir y todo lo que escribía de día nunca servía y solo servía lo que escribía de madrugada y encima párrafos muy cortos. Así que ha tenido sus demoles nocturnos esta novela. Este año me ha impresionado Ingeborg Bachmann, que es una escritora austriaca a la que conocía normalmente como poeta y ahora he leído Ansia, que es un libro de relatos precioso, que es verdad impresionante. Luego he vuelto a Carlos Calderón Fajardo en playas, quizá porque estoy en Lima, porque veo el mar y pienso que es su mejor libro. Álvaro de Campos, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, en poemas escogidos, me parece uno de sus libros más bonitos, sobre todo porque tiene poemas en el mismo nombre. Y me encantó Sergio Sheifec, este escritor argentino, creo que tiene un libro que se llama Boca del Lobo. Me ha impresionado desde el primer párrafo hasta el último porque me he identificado con esa escritura de Ixepeng. La descripción de los paisajes, la descripción del personaje de Delia, esa lucha de clases contada bellamente con una preciosidad increíble que no la he visto a otro autor latinoamericano. Me ha gustado mucho Boca del Lobo. Y al que no puedo nunca dejar de mencionar y decir que para mí es el mejor escritor es J.M. Coetzee, en su libro El maestro de Petersburgo, me parece impresionante, no solo porque habla de Rusia, de Dostoyevsky, sino porque creo que el tipo es bien, muy especial para identificarse con realidades y personajes duros, que traídos a su escritura los conviertes en parte tuya, que es lo que a mí más me impresiona en el escriturio. En ninguna. A mí me parece un poco absurdo eso de catalogar a un escritor como poeta o narrador o ensayista. Hay casos en que la escritura ha tomado a los canales que somos los escritores de maneras tan disímiles. Hay escritores que acaban pintando o construyendo casas y yo creo que esa forma de cómo el arte toma al personaje y se expresa a través de él es en cada caso muy distinto. Hay escritores que solo son tomados por la poesía, hay escritores que solo son tomados por la narrativa, hay escritores que cambian, hay escritores que demoran. Creo que eso es muy particular. Bueno, después de esto lo único que queda es invitarlos a leer Mongolia. Espero que lo disfruten, cosa que la verdad no lo dudo. Gracias.